Muchísimas gracias y vamos a acabar con Elena Bianco cantando El Puente, que es lo que nos gusta Elena. Cantamos todos contigo. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada de invitados! Gracias. ¡Qué pasada! Porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' frutar el charco. Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Solo caminando en bicicleta o autoestop. Solo caminando en bicicleta o autoestop. ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Esta y el 10! ¡Gracias!